La poesía de Alejandra va incorporando cada vez más a la muerte como protagonista. El padre murió a los cuarenta y tantos años y ella, esa muerte le afectó mucho. Yo me acuerdo lo que ella sufrió en aquel momento. Que no sé si eso habrá tenido alguna influencia en su obra donde habla tanto de la muerte, porque ella habla mucho de la muerte. Incluso anuncia de alguna manera su suicidio. Tendía más bien a lo oscuro, a lo tenebroso y desafiaba todos los poderes del optimismo, sobre todo del optimismo ingenuo. Teníamos grandes discusiones sobre el lugar de la esperanza en este mundo. Y ella era más bien bastante negativa en ese sentido. Veía siempre la parte terrible. Y debo decir que como era muy lúcida, no se engañaba. En general, cuando veía las aristas de lo terrible avanzar, lo terrible de la mente avanzaba. En su vida eso es lo que ocurrió. El amor y la muerte serían los dos grandes temas. Y el tercer gran tema, la propia poesía, dentro de su poesía. Es una persona que ha insistido, que ha llenado sus poemas de reflexiones, de reflexiones, de búsqueda, de intensidad sobre la palabra, sobre la palabra poética. Sobre cómo hacer o qué es el poema. Y cómo el poema es parte de ella misma. En algún momento, en algún poema, Alejandra dice, hacer el poema con mi cuerpo. El mítico psiquiatra y psicoanalista Enrique Pillon Rivier la atiende en su consultorio y se torna fundamental para la poetisa desde el aspecto intelectual. Pillon Rivier no logra impedir los cócteles de pastillas ni su adicción a las anfetaminas que la acompaña desde la adolescencia. Ella tenía una enorme capacidad de escucha. Yo creo que había aprendido de sus terapeutas. Ella tuvo un tratamiento primero con Leon Ostroff y luego con Enrique Pillon Rivier, que eran grandes psicoterapeutas. Y yo creo que ella aprendió, o quizás no tenía instintivamente, y se recrudeció con ellos, un instinto de entender lo que el otro decía y de colocarse en el lugar del otro. Y te lo decía, pero con una gran finura y con un enorme respeto a tu libertad. Yo creo que eso fue una de sus marcas distintivas como amiga que la hacen inolvidable. A los 32 años, abandona la casa paterna y se instala en un departamento de la calle Montevideo, que pasará a ser albergue de infinitas reuniones sociales y refugio de jóvenes poetas. Y había invitado a una serie de gente y se suponía que Alejandra iba a cocinar. Y era la una de la mañana, eran las dos de la mañana, eran las tres, y Alejandra seguía charlando, atendiendo, tratando de hacer de ama de casa, pero una catástrofe, todo. Entonces, finalmente, a las tres de la mañana, lograron, entre varios, llevarla a la cocina y había unos ravioles. Entonces, ella dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer los ravioles? Porque, por supuesto, no sabía hacer nada. Entonces, hablando por teléfono con un amigo, a quien llamó a las tres de la mañana, le dio las indicaciones, los puso y le dijo, mira, cuando suban, vos los tenés que pinchar. Entonces, efectivamente, subieron, los llamó al otro y dijo, ¿cómo los voy a pinchar si son como pancitas de bebé? Era, era, es decir, un poco todo eso tiene que ver con su absoluto desenganche con la realidad, que a mí me parece muy entrañable y muy lindo.